Vamos a ver el quiénes quieren las mentiras, el resumen, Ana Elizabeth García Vilchis exhibió la campaña de desinformación de parte de la diputada del PAN, Luisa María Gutiérrez Ureña, sobre la supuesta venta de pruebas por parte de los gobiernos del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum. La sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? abrió el espacio para que todos los ciudadanos comprometidos contra la infodemia y el derecho a la información veraz participen en este ejercicio. Esta última nota falsa fue enviada por el usuario Rafa Herrera 1983 a través de Twitter. Diputada lanza campaña de desinformación. La diputada de la oposición en la Ciudad de México, Luisa Gutiérrez Ureña, montó una campaña de desinformación a través de sus redes sociales, asegurando que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hacen negocio vendiendo pruebas para la detección de COVID-19 en el aeropuerto internacional Benito Juárez y las comparó en precios. Esta información es falsa. Ni el gobierno de México ni el de la Ciudad de México venden pruebas COVID. En la alcaldía Benito Juárez las pruebas tienen un valor de 700 pesos, según publicó el propio alcalde. Y bueno, invitamos a todas y a todos los ciudadanos a colaborar en esta sección, denunciando notas falsas a través del Facebook, ¿Quién es quién en las mentiras? Pues ahí para que vayan y vayan a exponer las mentiras de los chayoteros. También habló de la inundación, esta terrible catástrofe, como lo dice la oposición, que sucedió en la refinería de Dos Bocas, que vemos que un día sí y otro también tratan de descarrilarlo a como dé lugar. Vamos a ver lo que dijo Ana Elizabeth. Animal Político, El Universal y Plataformas Digitales han mentido sobre supuestas inundaciones en la construcción de la refinería Dos Bocas, uno de los proyectos que más molesta a la oposición. Por eso no extraña que la semana pasada el periódico Reforma, la revista Proceso, el diario de Yucatán, entre otros, publicaran fotografías sobre la supuesta nueva inundación de la refinería. Aquí vemos las notas. En realidad se trató de una foto editada de la subestación que se construye en la refinería. La Secretaría de Energía, Rocío Nale, publicó una fotografía del lugar para desmentir las versiones de la inundación. El diario señaló que se trataba de una fotografía tomada en el pasado. Sin embargo, la secretaria publicó otra foto estando en el sitio y donde claramente se ve que no había inundación. En el mismo lugar donde Reforma señalaba que sí había. Bueno, aquí mostramos tres fotografías comparativas. Si me las pueden mostrar, por favor. En la primera vemos la fotografía de Reforma tomada de una área externa en las plantas de la refinería. En la foto dos vemos el mismo ángulo desde el exterior y ahí se ve que no hay inundación. Y en la foto tres, que está en la parte inferior, es el mismo sitio pero tomado desde dentro de la refinería. Incluso se observa el edificio blanco al fondo, a la derecha, que es la salvaguarda de la Marina. Sí es verdad que se han presentado lluvias fuertes causadas por el Frente Frío número 22 y han provocado encarcamientos, pero no la inundación de la obra. Sin embargo, medios de comunicación y la oposición magnifican los hechos. Por eso, no faltaron las bromas en redes sociales sobre Margarita Zavala y Ricardo Anaya por difundir esta nota falsa. Así, un día sí y el otro también, políticos, legisladores, empresarios, académicos, periodistas, organizaciones no gubernamentales. Pues hay lo que dijo García Vilchis. Vamos a escuchar también.